familia como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo de youtube estamos dando el paseíto matutino como no hace un calor de la hostia bueno el tiempo es que engaña aquí en portugal como veis pega pega pero viene un viento así fresco y te congelas tío ayer me pasó que me tuve que comprar esta sudadera que de con un amigo salí en manga corta y de repente se fue el sol para me empezó a refrescar de la hostia y me estaba congelando que la realidad y entramos en un centro comercial y digo pues mira me voy a comprar una sudadera y pa'lante problema solucionado y chicos es una locura tío me siento de puta madre pero de puta madre estoy en mi prime o sea de verdad lo digo me he sentido muy bien durante todo este año atrás pero creo que ahora es el momento en el que estoy en mi máximo esplendor por así decirlo estoy súper alineado y al final es eso tío al final es todo energía estamos hechos de energía la energía se transmite tú cuando estás vibrando alto la gente te lo ve tío la gente te lo ve y cuando estás vibrando bajo también te lo ven entonces tenéis que conseguir estar en ese estado de vibración alta el estado de iluminación no podéis vibrar nunca abajo en arrepentimiento en culpa en vergüenza porque ahí es cuando vais a dejar de operar al nivel que hay que operar tú si estás vibrando siempre alto es que te vas a coger el móvil te vas a grabar y te van a salir las palabras solas te van a salir del alma te vas a levantar ilusionado entusiasmado con esa motivación cada día de reventarlo de mejorar tu personaje pero sin embargo si estás vibrando continuamente algo te arrepientes sientes culpa te avergüenzas de algo todo todo se va a ir derrumbando poco a poco y yo lo experimentado están los dos puntos estaba aquí y estaba aquí y es es una sensación totalmente distinta al final te das cuenta que todo reside dentro de uno mismo sabes no dejéis que vuestra cabeza se inunde de pensamiento negativo de dudas de miedos porque todos somos seres humanos y a cuando te entre esa mierda en la cabeza todos esos pensamientos malos cámbialo cámbialo instantáneamente no dejes que eso te inunde porque como como tú te empieces a autosabotear empieces a permitir que todo eso te inunde la mente la has liado la has liado porque se empieza todo a derrumbar empiezas a procrastinar a posponer deja de hacer lo que tienes que hacer te empieza a sentir mal y ahí es cuando empiezas a vibrar bajo y esto se empieza a desmoronar entonces chicos cuando os vengan esos pensamientos a vuestra cabeza pum expulsarlos instantáneamente es igual de barato coste cero tener un pensamiento negativo que tener un pensamiento positivo cuesta lo mismo vale entonces tío ser inteligentes y cambiarlo no dejéis que vuestra mente se apodere vosotros vosotros tenéis que ser los que os apoderéis de vuestra propia mente sabéis al final es así toda la respuesta la vais a encontrar dentro de uno mismo cuando tú aprendes a controlar tu mente has ganado la batalla al final la mente es lo que os va a mover la mente lo que es o la domináis o va a dominar ella vosotros y como vuestra mente os domine estáis muy jodidos vale están muy jodidos entonces eso era lo primero que quería decir luego otra cosa importante también tenéis que vivir el puto presente tío al final es súper importante y esto lo hablo porque justo una alumna mía me habló ayer y me dice rodri es que estoy pensando qué hacer de aquí a un año de aquí a cinco años estoy pensando dónde voy a estar tal mi respuesta fue ana se llama la dijanita yo no sé ni siquiera si me voy a levantar mañana tú tampoco entonces céntrate por lo que tienes que hacer hoy es la puta clave tú te tienes que levantar y vivir el ahora vivir el presente no te preocupes por lo que estarás haciendo dentro un año por lo que estarás haciendo dentro de cinco años a lo mejor llega mañana y te atropella un coche y te vas al otro barrio ni siquiera te levantas de la cama entonces por eso es que viví el presente no tengáis tanto miedo accionar masivamente en el ahora y el pasado realmente el pasado pisado el pasado no podéis cambiarlo aprender de los errores que cometisteis que cometisteis en el pasado para no volverlos a cometer en el presente pero la mayoría de gente que vive anclada al pasado es porque y siente depresión porque la depresión vive viene de eso de gente que vive anclada al pasado pero siente esa depresión siente esa esa frustración porque realmente sabe que su yo del pasado mucho mejor que su yo del presente sabéis y por eso vive anclada al pasado pero realmente si tú ves el presente aprendes de los errores del pasado te mejoras cada día tomas acción masiva cada día por mejorarte tío no vas a tener depresión no vas a vivir pensando en el pasado porque sabes que tu yo de ahora mejor que tu yo del pasado y la gente que vive anclada al futuro que sólo está pensando por el futuro tiene ansiedad o es que hubo porque tiene incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro pero realmente el futuro cuando llega es presente entonces qué sentido tiene preocuparse por el futuro la gente que se preocupa por el futuro es porque sabe y él lo sabe realmente que no está tomando buenas decisiones buenas acciones en el presente que le hagan tener un gran futuro sabéis y por eso viven con con esa preocupación por lo que pueda pasar del futuro pero si tú cada día te centras en mejorarte cada día te centras por progresar por avanzar por mejorar tu personaje haces cada día lo que sabes que tienes que hacer para convertirte de esa persona y conseguir ese objetivo que tienes tan bien definido porque te vas a preocupar por el futuro tú sabes que tu futuro va a ser la hostia porque estás tomando las buenas decisiones en el presente por eso os digo que lo único que tenéis que hacer es centrarnos en el presente es lo único que tenéis que hacer tener buena intención ayudar servir al final nunca vas a encontrar la felicidad si no ayudas a otros a encontrarla yo me da cuenta muchas veces pasa una moto muchas veces nos centramos tío en lo material queremos lo material el resultado vivimos muy apegados a eso y eso es una mierda chicos eso es una mierda al final nunca vas a cubrir ningún vacío interno con nada externo la gente se piensa que sí y realmente os digo que yo que no ojalá el dinero no existiese viviríamos todo mucho mejor viviríamos en paz no habría tantos problemas en este mundo y es así al final todo está aquí y todo está aquí chicos ha cortado el vídeo no sé qué cojones he tocado he tocado algo y se ha parado pero luego lo voy a seguir desde aquí y no pasa absolutamente nada ahora se une y ya está si lo importante es el mensaje me da igual que quede bien que quede mal que ahora se note el corte ahí absolutamente lo mismo y lo que quería decir es que al final el propósito de todas las personas de este mundo tendría que ser mejorar el mundo elevar su nivel de conciencia mejorarse apoyarse respetarse quererse si es que es así si si todo el mundo actuase de esa manera con esa intención el mundo cambiaría al cien por cien tío vosotros que opináis por ejemplo de las personas que se ríen de una persona que empieza a emprender de una persona que empieza con un nuevo proyecto realmente a mí me hace muchísima gracia tío por ejemplo yo tengo aquí un que te mando un saludito por aquí un si vais a los comentarios seguramente esté por aquí se llama focus no sé qué dios que más una gracia podría podría realmente bloquear y ya está pero me da igual o sea realmente yo le deseo lo mejor le doy amor él es una persona que seguramente está súper frustrada tiene mucha rabia adentro muchas carencias e intenta sentirse mejor depositando toda su energía negativa toda su pero yo que hago con su energía negativa la absorbo sabes y doy amor al mundo sigo ayudando sigo teniendo buena intención pero exactamente lo mismo a mí no me afecta estos tipos de comentarios hay mucha gente que sí pero realmente no tienes que dejar que eso se afecte tío no tienes que dejar que eso se afecte tío al final es gente que lo que he dicho está súper frustrada con su vida así si yo sin conocer a esa persona sin saber porque realmente siempre es gente que se esconde detrás de un perfil con una foto que no es ni su cara sabes y realmente está muy perdida yo sin verle la cara sé que es una persona súper frustrada que odia su vida y porque no sólo además me comenta a mí comenta todo el mundo tío a todo el mundo yo subo un vídeo y al minuto boom clic clic entro ya sé que es el tío me parto el culo tío y digo me da pena realmente me da pena sabes porque es gente que tiene envidia gente que que tío que está muy perdida en su vida realmente imaginaos o sea en qué momento voy a dedicar yo mi tiempo y mi energía en comentar en cada vídeo de youtube que sube una persona si no me gusta ya está dejo de seguirle o me voy a otro perfil o veo otro tipo de contenido pero no voy a estar todos los días a pico y para y papá 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 pero no sólo conmigo sino con todo entonces gente que está muy perdida pero realmente tenéis dos opciones o hacer caso al envidioso frustrado que realmente no da un palo al agua en su vida o hacer caso al exitoso porque tú realmente para pensarlo si tú empiezas un emprendimiento si tú empiezas con un nuevo proyecto pues eso se lo compartes a una persona que lo está reventando que ha tenido éxito en su emprendimiento o en su proyecto y esa persona siempre te va a apoyar nunca se va a reír de ti quien se ríe de ti la gente que no tiene los cojones para cambiar su vida la gente que no ha dado un palo al agua en su vida te va a criticar para sentirse yo mejor como ellos no han conseguido una mierda en su vida tienen que intentar a ti infravalorarte intentar a ti hundirte pero no dejéis que eso se afecte tío reíros en verdad esa gente os tiene que dar pena de intentar ayudarla sabes intentar ayudarla darle a vuestro amor ponerles un corazón sabéis es la mejor manera así que chicos esto lo quería decir creo que ha sido un vídeo brutal pero que os haya ayudado de corazón tenéis aquí abajo mi masterclass gratuita en ella bueno ya lo sabéis no sólo doy los primeros pasos para empezar con vuestra marca personal que es lo de menos doy los pasos que a mí me cambiaron la vida todo ese proceso interno vale que realmente lo que me interesa porque tú al final cuando te conviertes en una persona de valor cuando tú cambias quién eres todo lo demás lo vais a traer así que chicos gracias por la comunidad que estamos creando estoy muy orgulloso de todo esto gracias a todos os quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo de scope